Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de opinión, el típico vídeo en el que voy a estar un ratito charlando con vosotros y que me interesa mucho la opinión que me dejéis en los comentarios. Ya sabéis que últimamente está la cosa un poco movidita y no quiero ser, como decirlo, agorero en el sentido de que las cosas vayan a ir mal a partir de ahora por el hecho de que no hayan cambiado cosas o no nos estén haciendo caso respecto a los cambios que estamos viendo en el Blazing y demás, pero quiero dar mi visión actual sobre el juego, qué es lo que opino yo sobre el juego, qué es lo que pienso yo que nos ha traído hasta aquí y cuáles son las cosas que obviamente me gustaría que cambiasen, pero bueno, que eso creo que todos lo sabréis porque precisamente hice un vídeo hace nada apoyando la campaña que hizo Nordax, en la cual pues estamos intentando que el juego vaya mejor. Aún así hay muchísima gente que no se digna a apoyar la campaña diciendo que la gente que está quejándose sobre el juego ahora mismo es una parte ínfima de la comunidad. Sinceramente, creo que es totalmente erróneo esta, creo que es bastante erróneo esta forma de pensar y es que creo que incluso aunque fuese una parte ínfima la parte de la comunidad que se está quejando, esa parte de la comunidad que se está quejando es la que lleva más tiempo jugando al juego. Y creedme, que un juego pierda a sus jugadores más veteranos no es bueno. Bueno, el Blazing al fin y al cabo lleva ya más de 3 años en el mercado y es normal que muchísima gente se canse. Es normal, decidme que juego que os compréis en 2016 y estáis jugando hasta 2019. O, insisto, esto es una forma de decir cualquier año, ¿no? Estilo que os compréis en 2017, decidme que juego que os compréis en 2017 y seguís jugando a 2020. Es posible que muchos juguéis a muchos, pero normalmente los juegos duran un año, un año y medio, cosas por el estilo. Pero sí que es cierto que los gachas son muy distintos porque los gachas evolucionan, los gachas van teniendo actualizaciones constantes y podríamos decir que es un juego que va evolucionando con el tiempo, con lo cual da un poco igual el hecho de que lleves mucho tiempo jugando a un juego porque es un juego que constantemente te está sacando nuevo contenido. Y es lo bueno que voy a defender del Blazing. ¿Sabéis qué? Siempre, siempre, siempre he sido muy crítico con el Blazing, a pesar de que tengo una fama de fanboy que creo que no me merezco. Siempre he sido la persona más crítica contra el Blazing, diría yo, pero siempre he sido una persona crítica con los pies en la tierra y sin buscar hacer salsa, sin buscar hacer el clickbait, sin buscar hacer lo típico que buscan hacer otras personas. De hecho, en este vídeo, no creo que lo vean ni muchísimo menos, voy a criticar a la mayoría de youtubers ingleses que han subido Blazing. Voy a quitar de en medio a Shiny porque creo que es una persona muy íntegra, una persona que respeto, a pesar de que literalmente no me he visto un puñetero vídeo suyo, sé que esto ya lo he comentado más veces, nunca me he visto un vídeo de Shiny, pero podría criticar perfectamente tanto a Nagato como al Mystic Watch como al payaso de Kabuki porque son, es culpa suya, en gran parte, aunque me digáis que no, en gran parte culpa suya que el juego actualmente esté tan mal. Porque esto es una realidad, el juego está muy mal, la gente está muy descontenta con el Blazing cada vez, menos gente quiere jugar al Blazing porque no tiene una buena publicidad. Y esto es culpa en 50% de la empresa, por no decir más, porque la empresa es una incompetente, los de Gris no saben hacer marketing, no tienen ni puñetera idea de hacer marketing, porque, no sé, deben estar contratados por la empresa sin tener ni puñetera idea, sin tener ningún tipo de título, pero hay un serio problema, y es que el resto de creadores de contenido que subían Blazing, insisto, sobre todo esos que he mencionado, Nagato, Mystic Watch, Kabuki, todos, absolutamente todos, se están dedicando actualmente a boicotear el juego. Literalmente, no es que hayan dejado de jugar porque se hayan cansado, como he dicho al principio, insisto, si tú llevas mucho tiempo jugando a un juego, lo normal es que te canses, o ya no que te canses, que te interese menos, las cosas como son, vas descubriendo otros juegos, te interesan más otras cosas, pues no te llama tanto la atención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se ha cansado de jugar al juego, y lejos de dejar de jugar al juego, lo que han decidido ha sido boicotearlo, mandar free acoso, acoso totalmente gratuito, y más, muy grande, o sea, muy grande, a cualquier persona que hable sobre el Blazing, estilo, estás hablando sobre el Blazing, es Blazing en 2019, Blazing en 2020, insisto, la mierda esta de hacer tiers de gachas, en los cuales estaban poniendo al Blazing por debajo de muchísimos otros gachas que ni siquiera habrán jugado. Son cosas que, personalmente, me parecen vergonzosas, y os lo he dicho más de una vez, me parece patético, porque es algo que nunca haría con vosotros, nunca, que una persona que ha estado defendiendo un juego, o jugando un juego durante tanto tiempo, que de repente, ya no es que no le guste, o que se haya cansado, es que lo odia, y literalmente, todo lo que hace ese juego es malo, porque es lo único, de lo único que hablan, y ya no es que lo hayan dejado de jugar, dejan de hablar de él, juegan otros juegos, no, lo han dejado de jugar, juegan otros juegos, hablan de lo maravillosos que son sus juegos, y de lo mierdas que es el Blazing, esa publicidad es malísima, y en parte, como os mencionaba, esto es culpa de la empresa, ¿por qué? Porque si la empresa no hace un buen marketing, ¿quién se tiene que encargar de hacer el marketing? Los creadores de contenido, ¿qué creadores de contenido tenemos en la comunidad? Sobre todo, ya sabéis, la comunidad mayoritaria, la de habla inglesa, que juegan al Blazing. Hay cuatro tíos, que tres de ellos, actualmente, lo único que hacen es odiarlo, odiarlo, porque sí, porque ahora les interesa que el otro juego que vaya bien, sea el que están jugando actualmente. Me parece vergonzoso, literalmente vergonzoso. Así que, ¿qué queréis que os diga, gente? Yo sé que el Blazing no está en un buen momento, porque necesita cambios, las cosas como son. Para los jugadores que llevamos tanto tiempo jugando, el juego tiene que evolucionar, lo necesita, porque si no, es normal que la fanbase o la playerbase, que llevaba tanto tiempo dentro del juego, se canse, porque no evoluciona, porque no cambia, porque no te enseña nada distinto. El otro día, en los comentarios del vídeo, en el cual os recordaba que, insisto, apoyad la causa, apoyad a la comunidad, formáis parte de una comunidad de jugadores, que es la comunidad de jugadores de Naruto Blazing. ¿De verdad esa gente no quiere que el juego tenga todas las cosas que mencionamos en esos vídeos? Un sistema de guilds, un nuevo modo de juego en el cual puedas jugar con tu hermandad, o que te enfrentes a un boss, a varios bosses con tu hermandad, un PvP de hermandad, nuevas animaciones de summon, nueva interfaz. ¿De verdad? Nadie, absolutamente nadie, quiere eso, aunque te guste el juego. Literalmente, ¿no quieres que esos apartados del juego mejoren? ¿No quieres que te metan mejores cosas? ¿No quieres que te metan nuevos modos de juego? ¿A qué viene ese conformismo? Es algo que me cabrea muchísimo. Lo he dicho durante muchísimo tiempo, me he quejado del Blazing durante muchísimas cosas en muchísimos aspectos. Que se pudiesen repetir personajes en el PvP, que no se pudiesen comprar varias cosas en la tienda, que los objetos al principio no se estaqueasen. Todas esas cosas son cosas de las que nos hemos quejado, y han acabado cambiando porque la comunidad tenía razón. En algunas han tardado más en cambiarlo, en otras han tardado menos, pero lo han cambiado. ¿Por qué? Porque la comunidad lo ha pedido. ¿Y me estáis diciendo que unirse para pedir cambios dentro del juego es malo? Porque he recibido comentarios de gente diciendo que no está bien lo que estamos haciendo. Os equivocáis muchísimo. El conformismo es muy malo. Y entiendo que hay gente que disfrute el juego, y entiendo que hay gente que le guste. A mí me gusta, yo lo disfruto, pero eso no quita que quiera cosas nuevas. Cosas nuevas que hacen falta. Y que tienen que llegar. No sé si llegáis a comprenderlo algunos de vosotros. Por eso es muy importante el hecho de que vayáis a la Play Store, le pongáis una estrella, y que los desarrolladores se den cuenta de que está mal. ¿Sabéis qué puntuación tiene el Blazing ahora mismo? ¿Sobre 5? 4,2. 4,2. Cuando tiene a gran parte de su Player Base muy descontenta. Y la mayoría de esa gente de la Player Base es contenta, está sudando de hacer lo que tiene que hacer. Que es poner una estrella en la maldita Play Store. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que vaya mejor? Es que no lo entiendo. Es como, sí, quiero cambios, quiero cambios, pero no voy a hacer nada. Ni siquiera cambiar la puntuación en Play Store. Y eso es muchísima gente. Muchísima gente. Que es así. No sé, gente. Este vídeo es, por así decir, para hablar de la actualidad del Blazing y de lo que pienso. De cómo está. Me encantan sus modos de juego. Me encanta el PvP a pesar de que funciona como una mierda. Cada vez hay más metas distintos. Cada vez hay que variar más los equipos en el PvP. Hay eventos cíclicos. Siempre hay una forma de sacar eventos mensualmente que está muy bien. Hay una gran cantidad de eventos. Hay una gran cantidad de contenido free to play en el cual podemos conseguir un montón de perlas para sumonear. Que es al fin y al cabo lo que importa. Sumonear en un juego gacha. Pero... ¿Cuántas cosas faltan? ¿Cuánta evolución falta en un juego que tiene tres años y medio? Que lleva sin sacar algo novedoso, distinto, desde antes del segundo aniversario. No sé. Creo que no es tan difícil de comprender y creo que más gente debería abrir un poquito su mente. Como siempre está mi opinión y puede diferir totalmente de la vuestra. E insisto, entiendo que muchos de vosotros quizá acabáis de empezar a jugar al juego y os guste. Y no veáis necesarios estos cambios. Pero pensad en la gente que lleva viendo esto igual desde que salió. Aunque le guste. ¿No creéis que merecen algo distinto? ¿No creéis que el juego es bueno que evolucione? No sé. Es que, no sé. Me parece redundante seguir hablando sobre esto. Cambiar a esto. Es posible. De nuevo, esto es una campaña. Insisto, lo que hicimos sobre el Make Blazing Great Again. Es una campaña muy novedosa de hace apenas menos de dos semanas. Y que tiene que evolucionar. Y que tiene que ir calando en lo que vienen a ser los desarrolladores del juego. Pero si nadie apoya a la comunidad. Si nadie apoya la campaña. No va a pasar nada. No va a cambiar nada. Y eso no es bueno para el juego. Para nadie. No es bueno para absolutamente nadie. Por suerte, se acercan juegos nuevos de Naruto. Ya sabéis que, bueno, me gusta basar la temática del canal en Naruto. Me encanta Naruto. Y es al fin y al cabo con lo que crecí con este canal. Y con lo que me gusta. Eso no quiere decir que no vayan a venir nuevos juegos. Voy a jugar al Seven Deadly Thins. Tengo muchas ganas de que salga. Porque parece ser que es el mejor juego de la historia. Por encima de, yo que sé. De Undertale, Portal. Este tipo de juegos que han causado... No sé. Que han recibido tantos premios. Parece ser que el Seven Deadly Thins es el mejor juego de la historia. Por como lo plantean la mayoría de los jugadores. Pero una cosa no quita la otra. Yo quiero que el Blazing siga para adelante. Y actualmente no parece que vaya a seguir para adelante. No quiero ser derrotista. No quiero decir el Blazing se está muriendo. Porque personalmente no creo que sea así. Pero es que necesita cosas nuevas. Y aunque vaya a jugar al Tribes. Aunque vaya a jugar a las próximas cosas de Naruto que vayan saliendo. Le tengo mucho cariño al Blazing. Y quiero que vaya para adelante. Y si se tiene que morir el Blazing, que se muera. Y si se tiene que morir mi canal, como mucha gente me ha atacado. En particular el payazo del Kabuki este. Como dijo en su día de... No, es que... Déjalo. Que juega el Blazing y que se muera. Como se está muriendo su canal. Que se muera. Me da igual. Yo sigo subiendo mis vídeos. Y se nota que el Blazing está de capa caída. Porque los vídeos interesan muchísimo menos. Comparándolo con otros juegos. Dokkan, Bleach, Legends... Todo ese tipo de juegos están en alza. Porque el juego no para de evolucionar. El juego no para de cambiar. Mientras tanto, el Blazing... Una línea constante. Que no sorprende a ninguno de sus jugadores. Y para adelante. Sí, de vez en cuando saca algún personaje chulo. Los vídeos de novedades tienen su público. Porque gusta ver que va saliendo. Pero por lo más general... ¿Qué hay de nuevo? Nada. Nada. Y hace falta. Hace bastante falta. Así que nada. De nuevo. Este tipo de vídeos son para que me dejéis vuestra opinión. Lo que había mencionado. Si el canal se muere. Si el Blazing se muere. Eso es algo que me da totalmente igual. Si en algún momento el Blazing cierra. Pues dejaré de subir Blazing. Porque no podré jugar Blazing. Si en algún momento... No puedo seguir jugando Blazing. Subir otra cosa. Me da igual. Es que no sé por qué hay gente que... Que me ataca con ese... Con ese argumento. Me da totalmente igual. Yo sigo mis cosas. Quien me quiera ver. Que me vea. Y quien no. Pues no. Pero si de verdad estás aquí. Y te interesa el Blazing. Apóyalo. De verdad. Apóyalo. Créeme. Irá muchísimo mejor. Créeme. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Disculpadme. Porque es un vídeo que no me gusta hacer. En un estilo un poco más... Cabreado. En cierto modo. Porque... O serio. Es un estilo un poco más serio. Aunque parezca que estoy hablando medianamente cabreado. Es simplemente seriedad. Quiero que el juego vaya bien. Soy el primer interesado. Pero quiero que el juego vaya bien. Porque me gusta. Y porque quiero disfrutarlo. Y para eso. Hay que unirse en comunidad. Y que los desarrolladores se den cuenta de que hay algo que no está mal. Pero teniendo un 4.2 en Play Store. Su juego es sobresaliente. ¿Qué hay de malo? ¿No? ¿Para qué vamos a cambiar nada? Yo con que saquen un banner. El típico banner que está rodando por la pantalla diciendo. ¿Os hemos leído? Iremos introduciendo cambios. Los cambios que nos habéis dicho durante el tiempo. Con eso seré totalmente feliz. Que vayan introduciéndolos dentro de un mes. Seis meses. Me da igual. Pero que lo digan. Por favor. Nada más. De nuevo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Lo agradecería muchísimo. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.